¡Suscríbete al canal! Esta película tiene una duración de 3 horas y 29 minutos y se está proyectando en muy pocos cines en España. Eso es lo lamentable. En Madrid, únicamente en 4 salas y hay muchas zonas de España donde esta película cuesta mucho ver. Eso es lo más triste de esta película que nos trae Netflix, que se va a estrear en Netflix próximamente, en unos días. Es una de las mejores películas, así lo tengo que decir, de Martin Scorsese. Pues que nos ha traído películas como Casino, uno de los nuestros, aquí tengo uno de los nuestros, me encanta, con Robert De Niro, con Joe Pesci, que está en esta película, con Ray Liotta. Tiene Toros Salvajes, Saturn Island, Silencio, El Lobo de Wall Street, El Cabo del Miedo, miles y miles de películas maravillosas. Infiltrados, también otra película con Gangsters. Y esta película nos lleva al Scorsese de esos films maravillosos de uno de los nuestros. Pero yo la veo más cerca de otra película en la que estaba Robert De Niro, pero que no es, de Martin Scorsese, que es esta, increíble, Eras una vez en América. Peliculón, esta también era muy larga, 3 horas 49 minutos, pero esta también tiene lo suyo. Es una película que está basada en un libro de Charles Brandt, A Heard You Pened Houses, sobre qué ocurrió con Jimmy Hoffa y este sicario interpretado aquí por Robert De Niro, Frank Siran. La película cuenta un reparto, aquí se ha juntado lo mejor, lo mejor de la historia, o por lo menos de lo que yo he visto en el cine. Los mejores actores están aquí, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Joe Pesci que estaba pues retirado y le han traído de vuelta. Tenemos a Harvey Keitel, que trabajó con Martin Scorsese en películas como Taxi Driver, Malas Calles. Luego tenemos a Bobby Cannavale, tenemos a Anna Packing en un papel muy interesante. Está, cuenta con el guión de Steven Zylian, que adapta este libro y la película es como, es puro caviar, es puro caviar. Esto es cine, ya no en letras, en mayúsculas, esto es, esto es, esto es, esto es, la raíz del cine. Esto es, cuando tú ves esta película dices, ojalá no se muera nunca Martin Scorsese, porque como está rodado esto, como está contado esto, en las 3 horas y 29 minutos. Es una película de otros tiempos, de otros tiempos que lamentablemente, fijaros, estamos ante el mayor exponente de cine y se ha estrenado en 4 salas en Madrid. Yo he tenido que verla en Majada Onda, ahí la sala estaba atestada, atestada. Lo lamentable de la proyección es que se escuchaba un poquito, se escuchaba un poquito el sonido, estaba bajo, estaba bajo. Y bueno, con subtítulos y tal, yo la he visto, esta película pues creo que no se ha estrenado o doblada. Pero es una maravilla, es una puta maravilla. Esta es, tengo que decirlo, la mejor película del año. Como película, otra cosa es que haya otra que me guste más, me pueda gustar más. Pero analizando esto como película, es la mejor película del año y de los últimos años. Esto es una obra magna de Martin Scorsese, porque reunir a Robert De Niro, es una película que lleva mucho tiempo desarrollándose, pero reunir a Robert De Niro con... Al Pacino no había trabajado con Martin Scorsese. Ha trabajado, no confundamos, sí, lo hemos visto en películas con gángsters, en Scarface, el precio del poder, atrapado por su pasado, como Carlito Brigante, pero no había trabajado con Martin Scorsese y reunir, reunir a estas alturas que ellos están ya muy mayores. Y yo, pues sí, yo de verle en Arma Letal 2 o 3, en Arma, ¿en cuál era? En la que parecía, bueno, es una de Arma Letal, de verle en aquella película o de verle en Casino o verle solo en casa. A verle aquí tan mayor, a reunir a todos estos putos cracks, al Harvey Kittel también. Esto ya es un placer. O sea, tú estás viendo a Robert De Niro interpretando a este Frank Siran, que se mete en la piel de él hasta los huesos, solo con su mirada, con una expresión de estos capos, de estos jefes, estos son mafiosos, son cracks, son jefes del cine. Cuando los ves juntos o cuando ves a uno de ellos, no sabes quién lo hace mejor. Es un tour de force. Esta es una competición a ver quién interpreta mejor a su personaje. Y es que es una generalidad a nivel de interpretación de cada uno de los actores. A nivel de dirección, tiene los recursos típicos del cine de Martin Scorsese, la voz en off, el cuidado que se tiene con los personajes, la narrativa de la película. Porque vamos de los 50, pasemos a los 60, los 70, incluso nos llevan prácticamente a hoy en día. La película está narrada por Frank Siran o por el personaje de Robert De Niro. Nos va a contar cómo conoció al personaje de Joe Pesci, este Russell, que yo creo, tengo que decir que el actor que más me ha gustado, o el personaje que más me ha gustado, ha sido el de Joe Pesci, este Russell. Es una puta maravilla, Russell Bufalino. O sea, Joe Pesci, no sé por qué se ha retirado, o a lo mejor es que él lo tiene que coger Martin Scorsese, porque para mí, la estrella de la película, el actor que mejor lo hace es Joe Pesci. Pero también está muy bien Al Pacino y Robert De Niro. Robert De Niro, pues es como Eras una vez en América. Nos va contando todas sus vivencias, vamos a ir viendo el mundo de la mafia de nuevo. Ya lo hemos visto en uno de los nuestros, lo vimos en Casino, lo hemos visto en otras películas de Martin Scorsese, pero aquí siento yo que es que nos llevan a la profundidad del mundo de la mafia, como una persona entra, como una persona pues tiene que asesinar, tiene que quedar bien con los jefes, tiene que hacer cosas que a lo mejor no desearía hacer, pero lo han dicho los de arriba, el tema del anillo, el tema de la relación de Robert De Niro o de este Frank Sheeran con el personaje de Al Pacino, el Jimmy Hoffa, que viene, está Al Pacino, desatado, desatado, desatado. Es increíble, cuando le veo aquí, hay un momento incluso que me ha recordado a la película Esencia de Mujer, ¿os acordáis del baile? Bueno, pues hay un momento muy parecido y está desatado. Al Pacino ha dicho, me ha cogido Martin Scorsese y voy a dar lo mejor de mí. Entonces, la relación de estos dos personajes es una puta maravilla. Bueno, la relación de los tres personajes que tenéis aquí atrás, pero ya digo, el que más me ha gustado ha sido yo, pues sí. Robert De Niro ya es, nosotros ya sabemos que Robert De Niro siempre va a estar ahí, de 10. Y Al Pacino, que le hemos visto en películas un poco flojas, ¿no? Pues aquí está, acojonante, acojonante, acojonante. Tiene, como digo, los recursos, Martin Scorsese vuelve con sus típicos recursos, ya ha hecho la voz en off, tiene la música de la época, la utilización de la música durante todo el film. Hay momentos en los que no tenemos música para crear tensión. Cómo sabe crear tensión, cómo sabe contar las historias durante tantos años. Y lo bien narrada que está la película, la utilización de un montón de actores, unos diálogos fantásticos, unos giros, una tensión. La tensión que crea Martin Scorsese con las imágenes, cómo mueve la cámara. Momentos casi de plano, secuencia. Por ejemplo, quiere hacer una transición de años y mueve la cámara. Luego vuelve, o sea, vamos, estamos en unos años, ¿no? Mueve así un poco la cámara, vuelve y ya estamos... Bueno, es brillante, brillante cómo nos mete dentro de un bar o incluso dentro de una residencia para mayores. Al comienzo, esto es cine, como digo, es un hórdago de Martin Scorsese para la próxima ceremonia de los Oscars. Esta película, si no se lleva el Oscar a Mejor Película, va a ser... Yo sinceramente tengo que decir una cosa, ¿eh? Sinceramente tengo que decir una cosa. Ahora os voy a hablar de muchas cosas de esta película, el irlandés. Pero este año yo creo que el Oscar a Mejor Película se lo tiene que llevar esta, ¿eh? En Tavis Man. Y el Oscar a Mejor Actor para Joaquin Phoenix. Y como actor secundario, alguno de los de esta película se tiene que llevar. Joe Pesci, Al Pacino, Robert De Niro se va a pelear con Joaquin Phoenix. Está aquí muy bien Robert De Niro. Tenemos la utilización de efectos visuales porque, claro, nos llevan a los años 50. Nos llevan incluso a una batalla militar en la que estuvo el personaje de Frank Siran. Entonces lo rejuvenecen. Y, bueno, tenemos que adaptarnos. Tenemos que adaptarnos a los efectos visuales. A cómo se ha tratado de rejuvenecer a Robert De Niro. Y, claro, canta. Canta porque yo he visto a Robert De Niro. Llevo viendo sus películas desde toda la vida. Entonces le conozco de joven. Y, claro, cuando tratan aquí de rejuvenecerle, yo no me lo acabo de creer. Se ve que en los ojos ves que es un Robert De Niro mayor. Incluso como se mueve. En algún momento le vemos pegando a alguno. Y tú dices, por los movimientos, pues se nota que es el Robert De Niro. Pues no es el Robert De Niro. Cuando tenía 30 años o 40 años. O Robert De Niro de hit. Pero, bueno, se hace... Yo creo que te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando. En los primeros minutos yo decía, joder, esto canta. Canta que no veas. El Joe Pesci. Con algunos canta más, canta menos. Yo creo que se ha tratado de hacer lo mejor posible. Canta un poquito. Pero una vez tú ya te metes en... Lo bueno es eso. Que una vez tú te metes en la historia. La historia te cautiva. Tú empiezas a ver ahí unos sets. Tú empiezas a ver una de extras. Una de extras. Una composición de escenas con los extras. Una ambientación en los años 50, 60, 70. O sea, aquí no ha escatimado Martin Scorsese en nada. Para mostrarte un local. Bueno, lo llena de gente. Para estar en las calles, los vehículos. Yo miraba en una calle los vehículos. Miraba al fondo. Y al fondo había un vehículo antiguo también. De los años 70. Entonces todo lo que es el apartado técnico es de 10. Las interpretaciones son de 10. Ya Martin Scorsese nos ha traído muchas películas con mafiosos. A lo mejor puedes sentir que esto lo has visto otras veces. Pero la película va de menos a más. Y los últimos minutos. O sea, aquí la... ¿Cómo se nos quiere narrar? El lugar o cómo uno de estos mafiosos acaba su vida. Eso me ha encantado. El mensaje que nos deja. O cómo aborda el mundo de los mafiosos cuando dejan de ser mafiosos. O cuando ya son tan mayores que ellos siguen siendo mafiosos dentro de su vida. Esto lo llevan... Han crecido tanto tiempo. Y las consecuencias. Eso es lo que quiere decir. Las consecuencias de lo que tú has hecho en el pasado. Con tu familia. Cosas de las que te has arrepentido. Cómo todo esto te afecta. Y cómo lo vas a vivir en tus últimos años. Entonces, yo creo que si bien la película... Los dos primeros actos. Pero bueno, son megaactos. Porque es que yo cuando llevaba ya dos horas y miraba el reloj. Y digo, coño, parece que llevo tres horas aquí en el cine viendo esto. Pero tengo que decir una cosa. O sea, si bien cuando yo ya llevaba dos horas de película he dicho... Uf, yo necesitaría un descanso. Porque es una película que nos muestra un montón de personajes. Que si el Tony Pro. Que si el Jimmy Hoffa. Que si el personaje de J.C. Plemons. Que está aquí muy bien. Le hemos visto en Breaking Bad. Que si... Bueno, todos los mafiosos que aparecen. Los secuestres del mafioso. Todo el tema político. Cómo está aquí metida la política. Cómo nos hablan de los Kennedy. La guerra de uno de los Kennedy con el personaje de Al Pacino. Bueno, incluso la muerte de Kennedy, ¿no? De John Fitzgerald Kennedy. Pues está aquí también. Como dejan entrever que algo tenía que ver Jimmy Hoffa. Y los problemas que tenía Jimmy Hoffa con Bobby Kennedy. Pero todo lo que es el tema político. El tema social. Está metido fantásticamente bien en esta historia. En la que lo más importante son los personajes. La relación de los personajes. La relación del personaje de Robert De Niro. Con el personaje de Al Pacino. Con la hija de Robert De Niro. Pero ese tema, ¿no? Ese triángulo. De la hija de... Del personaje de Robert De Niro. De Frank Sheeran. Interpretada la muchacha cuando es joven por una niña. Y cuando es más mayor por Anna Paquin. Pero cuando... Esa niña lo hace muy bien. La niña pequeñita. Pero el triángulo que se forma. Y también con el personaje. Bueno, sería más un cuadrado, ¿no? Porque ahí también entraría el personaje de Joe Pesci. Como esa muchacha, pues no... Sabe a lo que se dedica su padre. Porque su padre cuando fue... Cuando... En su juventud. En la juventud de esta... Cuando era una... Una niña más pequeña. Pues le mostró una cosa. Y esto le afectó. Entonces ya su padre lo veía de una determinada manera. Y luego la relación de ella. Cómo se llevaba bien. A lo mejor con uno de estos. Y no se llevaba bien con el otro. Y cómo esto afectaba al personaje de Robert De Niro. A Frank Sheeran. Entonces, eso me ha gustado mucho. Eso me ha encantado. Yo creo que más que lo que son los asesinatos y tal. Cuando se carga uno. Cuando le pega dos tiros a otro en la cabeza. Que los tiros, bueno, pues son situaciones creadas con tensión. Con sangre. No es que haya escenas así muy... Hay sangre. Hay momentos más violentos. Pero bueno, no es una película que... No sé si habéis visto uno de los nuestros. Con Joe Pesci. Esa escena. Esas patadas. Esos asesinatos. Esos momentos tan crudos. Tan duros. Esta película no tiene esos momentos. Pero sí que... Sí que tiene... Sí que tiene un mayor trabajo. Eso es lo que quería decir. Me gusta muchísimo lo que es la relación de los personajes. Las consecuencias de sus actos. Lo que piensan dentro del mundo de la mafia. Y las consecuencias de lo que han hecho. Cómo son arrastradas o cómo las arrastran estos personajes hasta sus últimos días. Es un poco como la película Cadena Perpetua. ¿Os acordáis de Cadena Perpetua con el personaje de Morgan Freeman? Cuando ya sales de la cárcel y tienes otra vida y ya te cuesta socializar. También ocurría con otro que salía antes, que se suicida. Bueno, pues eso también lo siento yo en este film. El paso de los años, la evolución de estas personas dentro de una película que está basada en hechos reales. Aunque hay otros libros que dicen que lo que se dice en el libro de Charles Brandt no fue así. Pero bueno, ya ocurrió también con el Lobo de Wall Street. Película también basada en hechos reales. Con ese corredor de la bolsa. Fantásticamente bien interpretado por Leonardo DiCaprio. Entonces estamos hablando de una de las mejores películas de los últimos años. Y la mejor, por lo menos es la mejor película que yo he visto este año. Es esta, el irlandés. Como digo, los últimos minutos son lo mejor. Son lo mejor. Cuando veáis a Joe Pesci, cuando veáis a todos estos ya. Mayores. Vais a alucinar. Vais a alucinar. A mí me ha encantado. Es una pena que solo se haya proyectado en unas pocas salas. Porque yo creo que esta película es el cine en letras mayúsculas. Y es triste, ¿no? Que tengamos, que estemos hablando de películas que recaudan tanto, tanto, tanto. Que las tenemos en múltiples salas. Y el Martin Scorsese ha tenido que recurrir a Netflix para que se la financiase, para que le dicen la pasta. Y al final el público o la tiene que ver en la televisión o la tiene que ver en un cine perdido. No hablamos aquí de verla en Kinépolis, no. Estamos hablando de verla en un pequeño cine. En un pequeño cine que a lo mejor no tiene el sonido como debe tener. Porque yo la he visto ahí en Majadonda y el sonido estaba un poco bajo. Y dices tú, hostia, estoy habiendo aquí. Eras una vez en América o uno de los nuestros o Casino o Taxi Driver o... Es triste, ¿no? El cine de hoy en día. El cine de hoy en día en lo que se ha convertido. No me extraña que Martin Scorsese... Cuando veis esta película entendréis las palabras de Martin Scorsese. Metiéndose con un determinado género cinematográfico. Que para mí es cine, el cine de superhéroes. Pero claro, yo entiendo su... Porque él te hace esta obra maestra. Te hace esta puta joya. Que tiene un trabajo increíble de dirección. Un trabajo increíble de preproducción. Esta película lleva en desarrollo muchos, 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 muchos años. Para conseguir que volviese Joe Pesci. Para narrar las cosas como están narradas. El vestuario, el maquillaje, la música. Miles de planos acojonantes. Unas tomas, una fotografía. Así es que es todo. Todo este trabajo, al final... También le ha ocurrido a Quentin Tarantino. Ya se quejó en su día con los O2-68. Lo que le hicieron. Y claro, pues te das cuenta de que estas obras maestras. Estas putas genialidades. Han pasado a ser proyectadas. O únicamente el público puede verlas en cuatro pequeñas salas. Y luego hay unas mierdas de películas. Unas castañas. Unas putas castañas que se estrenan en todas las salas. Y las mantienen durante semanas. Dices tú, pero bueno, ¿a dónde va a llegar el cine? Ya hemos visto en los Oscars un montón de cosas extrañas. Y se estrena esto, que es la mejor película en años. A mí me dicen, a alguien le dicen en los 90, que una película de Martin Scorsese, como uno de nuestros casinos, con Robert De Niro, con Al Pacino, por primera vez con Martin Scorsese, con Harvey Keitel, me la van a estrenar en cuatro cines en Madrid. Y digo, pero bueno, ¿qué ha ocurrido en ese futuro? Yo en los 90 viendo lo que está ocurriendo hoy en día. Diría, pero bueno, esto es como si Cadena Perpetua la estrenan en cuatro salas peladas. Pero, ¿a dónde vamos a llegar con el cine? No me extraña que se queje, coño, porque esto es un peliculón como la copa de un pino. Pero bueno, no os quiero espolear la película. Os invito a que no os informéis de lo que ocurrió con Jimmy Hoffa, de quién era este Frank Sheeran y que descubráis su historia desde que era un camionero, todo el tema de los sindicatos de trabajadores con el personaje de Al Pacino. Joder, que bien está Al Pacino, madre mía. Cuando yo veo a Robert de Nero y Al Pacino en esa habitación, hay una escena, en una habitación, ¿cómo se miran ellos? El respeto que se tienen, dices, porque dicen que en Hit nunca estuvieron juntos. Yo creo que sí, ¿no? Que estuvieron juntos en la escena esta del bar de carretera, antes del final. Yo creo que eso los rodaron juntos, pero según dicen por ahí, que no estuvieron nunca juntos. Yo creo que sí. Estos son habladurías y meter mierda con dos actores que son lo mejor. Para mí, Al Pacino y Robert de Nero, pues nunca sé cuál me gusta más. Me gusta un poco más Robert de Nero, pero cuando yo veo a Al Pacino en Atrapado por su pasado o le veo en Scarface, El Precio del Poder, digo, no sé cuál me gusta más, cuál me gusta más. Pero es que aquí les coges cariño. Le coges mucho cariño al personaje de Al Pacino. Le coges mucho cariño al personaje de Robert de Nero, que es un puto sicario. Y el de Al Pacino, bueno, es un líder de esta unión, de este sindicato de trabajadores. Un cabronazo, un cabronazo que tiene unos huevos como dos camiones, ¿no? Hablando de camiones, pues tiene dos huevos como dos camiones y planta cara. No se va a echar para atrás con el personaje de Joe Pesci. Y el personaje de Joe Pesci, que le vimos en uno de los nuestros que era chiquitito, ¿sabéis? Y la que liaba. Bueno, pues aquí también la que lía el personaje de Joe Pesci. La mirada cuando se sienta. O sea, aquí este rollo italiano, ¿no? Estos mafiosos italianos que eran dioses, dioses con hilos, con los políticos. No, este tiene que morir. No, este, tú eres mi protegido. A ti te van a respetar. Es que es brutal, es brutal. Pero ya os digo que eso lo hemos visto en muchas películas de Martin Scorsese. Pero cuando lleguéis al final, el final, el estudio que se hace ahí de los mafiosos, de este Frank Sheeran, cuando habla con la enfermera y la enfermera, y le pregunta, ¿tú conoces quién era? ¿Tú conoces quién es este? Ese es Jimmy Hoffa y tal. Bueno, maravilloso, 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 maravilloso. Un película, esta la voy a volver a ver, ¿eh? Porque es una película que es muy, muy densa, que tiene un montón de personajes, que tiene un montón de cosas. En ciertos momentos a lo mejor os podéis perder un poco, ¿eh? Os podéis perder un poco, porque hay muchos nombres, que es el Tony Pro, que es el otro, que es este nuevo líder, que este me la lió. Entonces, si no os quedáis bien con los nombres, os vais a perder. Os vais a perder y tal, y os vais a quedar un poco ahí confundidos. Pero si seguís bien la historia, ahí vais. Es una película para ir con las pilas puestas, ¿eh? Aquí no se puede ir al cine medio dormido, no se puede ir al cine sin estar bien descansado. Esta película hay que verla con ganas, en un asiento lo más cómodo posible. Yo estaba ahí embutido, entre dos personas, estaba embutido. No sabía ni dónde poner el refresco. No sabía si comerme las palomitas, porque es que había un silencio. Había un silencio. La verdad es que esta película no es para ir con palomitas. Esta película es para disfrutarla. Pero bueno, yo disfruto el cine con mis palomitas y mi refresco. Y esta película, además, de 3 horas y 29 minutos, fijaros, si no llevas un refresco... Bueno, yo creo que no se os va a hacer pesada, porque es caviar. Esta película es caviar. Así os lo tengo que decir. Es lo mejor que puede ver hoy en día alguien. Si queréis saber qué cine, qué cine... Esto es un curso de cine. No hace falta que vayáis a clases de cine. Vosotros veis esta película plano a plano, plano a plano, y veis el trabajo que tiene. Es el mejor Martin Scorsese, ¿eh? A su edad. Aquí nos ha traído una película, pues, de las que ya no se hacen. De las que él mismo ya no hace. Muchos pueden pensar, no, es que viene de Netflix. Los cojones. Mis cojones. Esta película, ni Netflix ni hostias. Esto tiene un trabajo de producción de pasta que se ha invertido. Creo que ha costado 150 millones de dólares, me parece. O sea, que se ha metido mucha pasta. No sé si buena parte de este dinero ha ido para los efectos visuales. Porque durante... Yo diría, si no es la mitad de la película, hay la utilización de efectos visuales para rejuvenecer a los actores, pues poco falta. En cierto momento me gusta ver más a Robert De Niro sin estos efectos visuales, ¿no? Pero yo creo que no impiden ver la interpretación de los actores, creerte a los personajes, y eso es algo muy, muy, muy importante. Así que nada, para mí una película de 10. Le pongo 5 estrellas. Yo creo que ante estas obras magnas, uno no puede escatimar en estrellas. Uno no puede escatimar. Si tenéis un cine cerca, en el que proyecten, si sois de Madrid, si sois de Barcelona, de grandes capitales, donde podéis encontrar esta película, joder, id corriendo a ver el irlandés. El irlandés. Esta película es historia del cine. Así os lo tengo que decir. Ya nos dejará algún día Joe Pesci, ya nos dejará algún día Harvey Keitel, ya nos dejará algún día Robert De Niro, y al Pacino, y diremos, joder, Martin Scorsese consiguió reunir en una sola película a los mejores actores de una generación, de una generación o de varias generaciones, porque aquí hay actores sensacionales como Jesse Plymouth, está Bobby Cannavale, los secundarios están muy bien, con Anna Packing, ya digo que el arco, el arco del personaje de Anna Packing con su padre, con el personaje de Al Pacino, eso me ha gustado muchísimo. Es una película que está narrada desde el personaje de Frank Sheeran, con flashbacks, pero vamos siguiendo, la película también sigue una línea, es un viaje a una boda, y mediante esa línea temporal y la voz en off, vamos a descubrir qué es lo que pasó con Jimmy Hoffa y la repercusión de aquello con el personaje de Robert De Niro, de Robert De Niro. Pero bueno, hay explosiones, tiroteos, movimientos de cámara en la escena de acción que son brutales, brutales, a ver si se anima Brian de Palma, y como ha hecho aquí Martin Scorsese, es que hemos vuelto a uno de los nuestros, o hemos vuelto a ir a eso una vez en América, a ver si Brian de Palma se anima y nos trae otra, El Precio del Poder, o Atrapado por su pasado, o una de esas genialidades como Blowout, o Vestida para Matar, o Carrie, y tantas y tantas películas. Pero yo aplaudo, aplaudo a Martin Scorsese, señores, me quito el sombrero con usted, eres un jefazo, puede decirlo que le salga de las bolas, y Francis Ford Coppola puede decirlo que le salga de las bolas, porque este hombre, este hombre ha levantado el cine, y este hombre me ha dado a mí las mejores películas de la historia que yo he visto, de los últimos 30 años, o por ahí, o 40 años, las mejores películas que yo he visto, me las ha dado Martin Scorsese, podemos hablar de cine de los 60, de los 70, de los 50, de los cuantas, o de lo que queráis, pero desde los 70, de finales 70 para acá, las mejores películas me las ha dado Martin Scorsese, y esta es una de sus mejores películas, así os lo tengo que decir, la vais a disfrutar muchísimo, como se mezcla el tema político, el tema de la mafia, el tema de las relaciones entre los personajes, el tema de la familia, la relación de estos mafiosos con su familia, y la repercusión de sus actos, lo tiene todo, una película maravillosa, una joya que tenéis que ver, sí o sí, en Netflix, se va a estrenar dentro de unos días, y cuando salga en Blu-ray, crucemos los dedos para que salga en Blu-ray, y crucemos los dedos para que esta película sea nominada, en la próxima ceremonia de los Oscars, y, yo creo que es, la mejor película que he visto, la mejor película que he visto este año, por el trabajo que tiene, por las interpretaciones que tiene, la que más me gusta, me gusta más Joker, pero como película, como película, esta es la mejor película del año, vamos a ver, presupuesto, éxito, Joker, pero como película, como trabajo, como, como, como cariño por el cine, esta es la mejor película, a ver que os ha parecido cuando la veáis, si la podéis ver, que es lo más lamentable, gracias. gracias.